Ah, los Tokyuger. ¿Saben? Genialmente tenía muchas ganas de hablar de ellos. Solo miren el estilo que tiene. No es lo que parece, lo juro. Rechazentai Tokyuya está saliendo a las 7.30. Por favor, asegúrate de no perder tu conexión. Tokyuger es de las series más curiosas que me ha tocado ver. Esta es la serie número 38 del Sentai. Y déjame decirles, los trajes están bien feos. Y antes que me digan, Kusero, ¿quién te crees que eres para jugar la apariencia estética de una de las franquicias más queridas del Tokusatsu? Y yo te contesto, no lo digo yo, lo dice mi diploma de diseñador de modas. Pero ¿saben? A diferencia del pichulazor, el traje horrible y wagon, la serie es mucho más de lo que parece. Pero ¿por qué no nos subimos todos juntos y vemos lo que esta serie tiene para ofrecernos? Primero que todo, la serie pone un énfasis bastante grande en el poder de los sueños y de la imaginación. Diciendo que es un poder increíble que hace posible lo imposible. Sin embargo, no todo es color de rosa. Hay una oscuridad que buscará apagar esa luz, y esa es la Shadow Line. Son los enemigos de esta temporada. Son seres de la oscuridad, con el único objetivo de hundir al mundo en las tinieblas. A través del odio, la tristeza y un sinfín de emociones negativas para el corazón humano. Si les digo la verdad, me encantaron los diseños de los villanos de esta temporada. Su temática tipo nobleza británica me gustó mucho la verdad. Pero por mucho que me gusten, y que su emperador sea súper guapetón, no olvidemos quiénes son los verdaderos protagonistas aquí. Así es, hablo de nuestros héroes Lost of Kyuja. Este equipo conformado por Raito, el indiscutible líder del grupo. Él es un chico bastante impaciente, glotón, demasiado glotón, y bastante animado. Él es un líder nato que motiva al resto. Él porta el color rojo. Tokachi es un chico honesto, algo inseguro, pero se esfuerza al máximo en lo que intenta. Y tiene un crash bastante fuerte con la Ranger Amarilla. Él es el Ranger Azul. Miu es la Tokyuya Amarilla, deportiva siendo la más correcta del grupo, ya que, bueno, era la representante de la clase. Y también diría que es la que tiene menos imaginación de todos. Hikari es la parte lógica del equipo y la más realista. Lo podemos ver siempre pensando con su preciada Kendama, y en algunos momentos se volverá un Ace Detective. Él porta el color verde. Y finalmente Kagura, una chica bastante singular con su imaginación, ya que gracias a esta, ella se podrá convertir en lo que sea que ella crea. Desde una super chica hasta una chica impresionantemente fuerte, siendo esta la portadora del color rosa. Antes que nada, déjenme advertirles algo. Estos chicos al principio son bastante inmaduros, sí. Es algo que echa atrás a algunos, ya que al ver un grupo de jóvenes adultos tener actitudes tan infantiles, suele choquear a más de uno, pero a la vez tiene bastante sentido. Verán, solo los niños pueden ver los trenes de la Rainbow Line, porque ya se preguntarán. Bueno, ellos tienen la capacidad de la imaginación bastante más potente en la infancia que cuando son adultos, ya que con el tiempo van olvidando la capacidad de imaginar y soñar. Esa es una de las razones por las cuales ellos cinco son elegidos como los Tokyuger para volverse los productores de la Rainbow Line, porque ellos cinco comparten una cualidad única, el poder de la imaginación. Aunque todo suene bien bonito, lleno de sueños y hechas cositas, no quiere decir que no haya un problema. El mayor conflicto a lo largo de la serie recae en que Raito y sus compañeros no tienen recuerdo alguno de su pasado, más allá de sus nombres o lo que hacían antes de llegar ahí. La serie nos hace ver que ellos se conocían de niños, sin embargo, ellos carecen de cualquier recuerdo después de que son adultos. Entonces la pregunta, ¿qué pasó en ese tiempo? Pues ese es de los mayores misterios de la serie, por lo que si no quieres que te spoileee, te recomiendo ir al siguiente minuto. Y si no te importa, bueno, aquí viene. La verdad de que ellos no recuerdan nada, es que no hay nada que recordar. Se preguntarán, oye, ¿de qué diablos estás hablando? Y creo que esta escena resume bastante bien a lo que me refiero. Así es, los cinco en realidad son niños. Verán, cuando su ciudad fue consumida, ellos cinco usaron su fuerte imaginación y lograron escapar de ahí. Fue entonces cuando el presidente de la Rainbow Light pensó que eran candidatos perfectos para volverse los Tokyujer. Sin embargo, el cuerpo de unos niños no es muy resistente, por lo que los convirtió en adultos, teniendo así la fortaleza de un cuerpo adulto y la inmensa imaginación de un niño. Esa no te la viste venir, ¿cierto? Con el pasar de los episodios, los Tokyujer irán desbloqueando lentamente sus recuerdos perdidos e irán encontrando pistas que los ayudarán a descubrir la ubicación de su ciudad, siendo el problema central hasta la mitad de la serie. Resulta que su ciudad desapareció sin dejar ningún tipo de rastro, ya que fue consumida por la oscuridad, volviéndose parte esta de la Shadow Line, por lo que deberán buscar una forma de recuperar su pueblo natal. Y afortunadamente, hay una forma de entrar, es colarse dentro de la Shadow Line y derrotar a quien controla ese lugar específicamente. Tarea para nada fácil, ya que los poderes provenientes de la Rainbow Line no llegan hasta esos territorios, por lo que deberán ser bastante cuidadosos al pelear. Pero, afortunadamente, los Tokyujer tienen un truco para que sus poderes puedan durar un poco más dentro de ese espacio. Y este es el cambio de línea. Este es básicamente un método para intercambiar sus trenes que funcionan como Morphers, dándole la capacidad a cada miembro de cambiar su color y sus armas en medio del combate. Este siendo un recurso utilizado para ver el crecimiento de dos personajes o más al fortalecer su lazo. Aunque, más adelante, tienen un uso más práctico en combate. Pero, Kucero y los Mechas, ¿qué pasa con los Mechas? Bueno, ellos contarán con una gran variedad de trenes que funcionarán como sus mechas. Tenemos, desde trenes policías, trenes bomberos y el abuelo, el buen Diesel. Es bastante creativa la forma en que estos funcionan y se combinan. Podemos ver incluso hasta 13 trenes juntos para formar un robot. Sí, es algo bastante loco. Y no, no podemos olvidar las armas especiales. La arma especial de los Tokyujer es el Renketsu Bazooka. Esta es su arma definitiva. Su poder es atacar con lo que sea que ellos puedan imaginar. Ey, eso igual está un poco roto, ¿no? Imagina que atacan con una bomba nuclear. A la madre, las posibilidades son infinitas. Y, por supuesto, no podemos olvidar a su sexto integrante. Un Ed's Shadow llamado Akira por sus nuevos compañeros. Él trabaja reparando las vías de la Rainbow Line para expiar sus pecados del pasado. Y dirás, ¿cuáles son estos pecados? Y yo te diría, son... Nada, son mínimos. Verán, su pecado es... Hacer llover. Sí, no es broma. Básicamente, él se siente mal por arruinar tantos días alegres a las personas con su lluvia. Pese a que siento que es más una motivación chiste, realmente es de los mejores personajes. Me encanta cómo es capaz de modificar los trenes para poder manejarlos adecuadamente. Y que prácticamente siente que viva en un tren. A ver, el resto igual vive en un tren. Pero es que a él se le nota más con todas las camisetas y cosas que tiene dentro del suyo. Y cómo olvidar que él siempre está buscando un lugar a donde morir. Sí, está loco. Pero lo amo. Pero alejémonos un poco de los Tokyoer. Hablemos un poco de los integrantes de la Shadow Line. Y su emperador, Seto. Originalmente, él es introducido en el capítulo 11. Es un Shadow obsesionado con el brillo y lo bonito y lo brillante. Algo un tanto particular. Y algo escalofriante dependiendo de la ocasión. Para no arruinarles el final, solo les diré que su obsesión está directamente relacionada con Raito. Podemos decir que ambos resuenan. ¿Saben? Los villanos de esta temporada rebosan de personalidad. Cielos. Tenemos un fucking romance imposible entre la prometida del emperador Britta y el general. Lo chipeo bien fuerte a ellos. Son re tiernos. Me gusta los amores imposibles. Son tan románticos. Así que, por parte de los enemigos, tendremos planes internos para derrocar al emperador. Diferencias de opinión. Se comieron al emperador. ¿Se comieron al emperador? Y muchos, muchos giros dramáticos. Así que dime, ¿qué piensas? ¿Te interesan los Tokyoer? ¿Crees que vale la pena verlos? Si dependiera de mí, te diría que vale 100% la pena. Aunque no es la serie más indicada si quieres ver algo más serio. Pese a sus giros dramáticos y revelaciones sorprendentes, su serie está más orientada a una comedia que cualquiera realmente puede disfrutar. Sí, hay veces que la comedia se vuelve un tanto... incómoda. Aún me pregunto por qué tenemos un personaje así, sin ofender a Wagon. Pero puedo garantizarte muchas risas con esta maravillosa serie que estoy seguro que te va a encantar. Y si te soy sincero, lloré por una segunda vez al ver el final. Que estoy seguro que volvería a llorar si lo viera una tercera vez. Adicionalmente, me gustaría comentar que este Sentai cuenta con cuatro películas. Una individual, dos con equipos de otros Sentai. Y una que nos presentan al séptimo integrante del equipo. Y también algunos especiales. Incluso uno tiene con Kamen Rider. Uy, es tan piola. Y dicho esto, ¿por qué no todos nos subimos al tren de la imaginación? Y sin nada más que decir, yo soy Cucero y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Adiós!